Gran fiesta se vivió en la colonia Hermosa Provincia. La Iglesia del Señor Unida honró por deseo apostólico a la diaconisa Eva García de Joaquín por un año más de vida que Dios le concede. Este acto dio inicio a las 9 de la mañana con una consagración, preparando de esta manera los corazones, pues en unos momentos arribaría al Templo Sede Internacional el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García. El pastor evangelista Benjamín Joaquín fue quien presidió la consagración y el punto de doctrina, haciendo mención que esta honra que se le da a la hermana Eva es porque el apóstol de Jesucristo lo ha permitido y ha sido un deseo de él. Siendo aproximadamente las 10 de la mañana, el ungido de Dios se dirigió al interior del Templo. La Iglesia lo recibió con las palmas en alto glorificando el nombre del Señor Jesucristo. El ungido del Señor mencionó que a un mes de la Santa Cena y aún saboreamos en el espíritu la compañía de los santos en la colonia Hermosa Provincia. Asimismo, habló acerca del trabajo que se ha realizado con los jóvenes obreros, a quienes ya se les ha notificado el país a donde llevarán el Evangelio. Enseguida habló acerca del matrimonio en la iglesia, el cual ha sido instituido por Dios. De esta manera fue honrada nuestra hermana Eva, pues así se hará, a quien un apóstol desee honra. Yo quiero invitar a la hermana Eva García, que la de Joaquín, que pase aquí al frente. Quiero menos poner mis manos sobre ella, que está el Señor. Señor bendice a esta mujer. Posterior a esto, el apóstol del Señor se despidió de la iglesia dejando bendiciones no solo a los hermanos presentes, sino a los que en diferentes países se unieron a este sentir. En el marco de las fiestas patrias, aquí en la colonia Hermosa Provincia, se realizarán una serie de festejos por un aniversario más de la independencia de México. A diferencia de años pasados, a lo largo de la calzada se han instalado graderías, una gran pirámide, así como sofisticado equipo de sonido, para lo que será un gran espectáculo, el cual será transmitido en vivo por Berea Internacional. De igual manera, el tradicional desfile cívico, donde estarán participando carros alegóricos e instituciones. Manténgase informado a través de LLDM News de Berea Internacional.